Hola a todos mis amigos de YouTube. Seguimos viendo algunas de las particularidades del Windows 11. Vamos a seguir viendo lo que es el menú inicio. Puedes notar que cuando abres el menú inicio, aquí abajo tienes la opción para apagar, suspender, reiniciar tu computador. Pues, además de esto, aquí donde estoy señalando, podrías tener algunas carpetas que usas a menudo para tener acceso rápido, pues, a esas carpetas. ¿Cómo poner algunas carpetas aquí en el menú inicio, al lado ahí del botón de apagado? Bueno, simplemente tienes que seguir estos pasos, ¿verdad? Entrando ya en el menú inicio, como estoy yo, entras aquí en configuración. Una vez que estés en configuración, vas a ir aquí a la parte donde dice personalización. Una vez en personalización, te vas a acercar y vas a buscar la opción que dice inicio. Aquí en inicio, te vas a dar clic y te van a aparecer estas opciones y notas una que se llama carpetas. Dentro de esta opción, hay un grupo de carpetas que puedes activar para que aparezcan en el menú inicio. No podrás poner todas las carpetas que quieras, sino las que están aquí. Si usas a menudo la carpeta música, pues, activas esa y tendrás acceso a tu música de una forma rápida desde el menú inicio. Por ejemplo, yo utilizo mucho lo que es documentos. Voy a poner documentos y también utilizo mucho descargas. Activo estas dos y listo. Ya con esto deberían aparecer estas dos carpetas en el menú inicio. Vamos a darle clic a inicio y confirmar que es así y puedes notarlo aquí que tengo documentos y tengo descargas. Si entro aquí, mira, le doy clic y me va a llevar rápidamente a la carpeta descargas. Ok. Vamos a probar también que esta me tiene que llevar a la carpeta documentos. Y le doy clic y puedes notar que ciertamente me llevó a la carpeta documentos. De esa manera puedes poner de la lista la que tú consideres oportuna para ti. Bueno, ya tú sabes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!